Y fíjense ustedes, unos 400 postulantes que pasaron el concurso de oposición para ser admitidos en el Ministerio de Educación obtuvieron altas calificaciones. Les obligaron a dejar sus empleos. De eso han pasado más de cinco meses, pero todavía no los nombran en educación. ¿La gente cómo está? Respóndase usted mismo. ¿Desesperados? Vamos a lo que Miguel Ángel Gerardo desde San Juan de la Maguana ha logrado por parte de los afectados. Decenas de postulantes del concurso de oposición que realizó el Ministerio de Educación y que pasaron el concurso en San Juan de la Maguana demandaron de esa institución ser nombrados ya que sacaron notas sobresalientes en sus calificaciones. Afirmaron los maestros que ya en otros municipios y provincias del país, otros que tomaron la prueba último que ellos, le fueron aperturadas cuentas a través del Banco de Reservas, por lo que hoy solicitaron ser incluidos en la nómina de educación y que le designen en los respectivos centros educativos donde puedan desempeñar su labor. Ya tenemos entendido que le han abierto cuenta a los demás compañeros de otras provincias, de otros distritos. Solamente aquí a nadie le han abierto cuenta, a nadie. Entonces, le estamos pidiendo que se resuelva esa situación. Que más de 400 profesionales de la educación estamos desempleados. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación nos obligó a renunciar a los puestos que teníamos, confiados en que íbamos a ser nombrados para el mes de agosto. Y hasta la fecha no se nos ha dicho nada. Alrededor de 400 postulantes en este municipio pasaron el concurso de oposición, muchos de los cuales le fue solicitado dejar sus empleos para poder ingresar al Ministerio de Educación. Sin embargo, ya han pasado más de cinco meses sin ser tomados en cuenta. Nosotros lo que queremos es que el ministro tome conciencia de esto y que nos den nuestro nombramiento, porque no lo estamos plagoceando, nos lo ganamos con mucho esfuerzo y dedicación. A inicio del mes de agosto se nos convocó una reunión donde de manera categórica, el director del delito 0205 nos obligó a renunciar de los empleos porque seríamos nombrados en el mes de agosto. Al llegar a esa fecha hemos llamado a recursos humanos, recursos humanos nos dicen una cosa, en el distrito nos dicen otra. Bueno, reiterarle a la autoridad educativa de aquí de San Juan de la Maguana que por favor que nos den una respuesta, que nos digan algo, que nos digan qué es lo que pasa con nosotros, para cuándo será, pero que no nos tengan en este limbo de tanto tiempo. Para llamar la atención de las autoridades educativas, durante toda la semana, los profesores que aprobaron el concurso de oposición han realizado caminatas, concentraciones y encendido de velas en horas nocturnas, en demanda de que el Ministerio de Educación cumpla con lo establecido. Desde San Juan de la Maguana, Miguel Ángel Geraldo, NCDN.